hola a todos bienvenidos a esta clase a la primera clase de introducción a las páginas de facebook les saluda laura martínez y el día de hoy vamos a iniciar por conocer un poco de cuál ha sido la historia de facebook y cuál ha sido la evolución y el por qué es tan importante al día de hoy dicha red social acompáñame bien hablar de facebook actualmente es hablar de una de las redes sociales es que la más potente actualmente donde todo mundo quiere estar donde toda empresa quiere estar todo emprendedor quiere estar el motivo es simple y sencillamente porque cuenta con la mayor cantidad de usuarios a nivel mundial pero esta red social no siempre fue así por supuesto todo tiene su evolución y ésta no es la excepción y a la fecha cumplimos ya más de 17 años alrededor de 17 años con la red social activa misma que nace en el 2004 como todos sabemos el gran fundador de esta red social es el señor mark zuckerberg quien aún estando en la universidad tuvo la idea a la fecha es un poco discutido si la idea inicial fue de él o de otras personas pero él la concretó y la llevó a lo que ahora mismo es en ese año en el 2004 en lanza de facebook que estaba abierto para la universidad de harvard en esa apertura de la red social tenía como objetivo pues por ejemplo conectar a los alumnos incluso calificar a alguno de ellos y por eso se metió en problemas casi lo expulsan de dicha universidad pero de ahí en adelante pues la red empezó a crecer de una manera vertiginosa tanto que en el 2005 se expande por todas las universidades de eeuu en el 2006 pues aparece la sección de noticias en la que ya se podía publicar lo que tú quisieses y lo podías ver sin necesidad de entrar al perfil de una persona en particular y ya para el 2006 también todo mundo podía tener un perfil de facebook ya había salido de él la zona donde sólo era para universitarios en el 2007 pues pasa algo en un evento importante y es que de facebook deja de ser de facebook y se convierte nada más en facebook el por qué bueno es un tema comercial que era más fácil de recordar nada más la palabra facebook que agregarle la palabra anterior y bueno en el mismo año también se incluye la opción de crear páginas cosas que vino a despertar el interés de las empresas y también a despertar el interés por empezar a publicitarse y es ahí donde empieza a esta relación que ahora mismo es una obligación casi que todas las empresas poder tener una cuenta en esta red y por supuesto manejar un presupuesto publicitario ya para el 2008 la expansión de esta red social crece muchísimo ya que se traduce a todos los idiomas y esto le da un carácter mundial a la red y en el 2009 aparece el chat de facebook y se sustituye el hasta fans que será el botoncito de la llamada a la acción que tienes para poder seguir lo que pueda ser una página entonces esto se sustituye por el me gusta y además aparece en los teléfonos móviles ya como una aplicación cosa que da una portabilidad y un acceso casi en cualquier lugar en el que se encuentre que tenga acceso a internet y prácticamente esto hacía que nos empezaría a acompañar en facebook prácticamente en el día a día de todas las personas ya hablando de números importantes podemos decir que en el 2010 facebook alcanza los 500 millones de usuarios en el 2011 la empresa es valorada en 50 millones de dólares 2012 empieza a expandirse y absorbe o compra a la empresa instagram por mil millones de dólares por supuesto facebook también entra a la bolsa de valores ese mismo año en el 2014 amplía más su poderío y compra a whatsapp por 21 mil 800 millones por ahí también compra o plus que por 2 mil millones de dólares que es una plataforma de realidad virtual y en el 2017 llega a los 2 mil millones de usuarios activos en la actualidad facebook tiene una actividad enorme y en la cual se contabilizan más de 6 mil millones de reacciones al día se han subido más de 500 millones de fotos han se han enviado más de 10 billones de mensajes privados y existen alrededor de 25 millones de páginas de empresas el alcance de esta red social es tan grande que en el 2019 pues hollywood decidió llevar a la pantalla la historia de esta red social como fue creada y como fue su expansión y incluso estuvo nominada a mejor película del año podemos también decir de que facebook es más de un cuarto de la población mundial está conectada a esta red social en la actualidad facebook cuenta con 2 mil 740 millones de usuarios activos que la catalogan como la red social más potente a nivel mundial como verán esta red es tan tan grande que prácticamente no hay un país que tenga más habitantes que el número de usuarios que tiene facebook incluso solamente rebasado por el asia si lo comparamos con el número de habitantes versus el número de usuarios de la red social la lección es simple esta red social nos presenta una gran oportunidad como empresa para que nosotros podamos tener una vitrina podamos tener un alcance de nuestros productos o servicios y por eso es que es importante por eso es que actualmente se vuelve parte de un activo intangible de las empresas el poder cultivarlo el poder poder tener una estrategia clara de utilizar la red social y sacarle el mejor provecho posible siempre en función de poder realizar negocio de poder realizar ventas de poder realizar branding etcétera dependerá del objetivo de cada empresa y bien eso sí como hemos llegado al final de esta primera clase de introducción a las páginas de facebook para mí ha sido un gusto acompañarles y espero verlos en una próxima clase hasta luego